Experiencia y reparación en audio Cristian Tutoriales Comenzamos Tenemos estos bafles que ya se iban a la basura ¿Verdad Temo? Ya se iban a la basura Yo las vi que los llevaba el del fierro viejo Y me abalancé sobre él como chacal Y se los chingué Vamos a hacerlos amplificados amigos O vamos a hacer como unas cabinitas activas Tenemos ese Twitter Mira Temo si me haces favor de mostrarlo Digo el medio, perdón Ese medio es de un GNX Ah no, es un GN880 ¿Verdad? Y lo vamos a ocupar Esa va a ser la función de medios Las voces Y ya Temo ranuro Ahí este baflecito A ver enseñanles la ranura Bueno ya, ya pónsela Ahí está La ranurita que hicimos Ahí desde el otro lado va a ir el Twitter Del lado derecho de sus pantallas Va a ir el Twitter Y del otro lado es el desfogue Ahí está Yo tengo aquí el otro cajón Que va a ser el activo Aquí ya hice unas perforaciones Para poder meter esta ficha De RCA Y dejarlo así amigos Vean Aquí vamos a conectar Lo que viene siendo el sonido Tenemos este módulo Que ahora nosotros Lo estamos vendiendo amigos Recuerden que nos estamos expandiendo Cada vez más Tenemos este bonito modulito Que tiene Bueno No les voy a dar el precio Porque van a empezar Ay Cristian Si lo pides por tablada Te sale más barato Si lo pides por tablada Y no queremos que Pues las personas Un poquito Mononeuronales Estén chingando en el video Entonces Amigo Si te interesa Está en menos de 300 pesitos Ahorita lo vas a escuchar O si te interesa hacer el proyecto De tus bafles amplificados Pues mándanos un Whatsapp Y te hacemos tus bafles Que ya tengas ahí Abandonados amplificados Estos Realmente los quiero Porque luego nos ponemos A hacer mecánica O nos ponemos a hacer Como le dicen aquí En México Lo que viene siendo La talacha Y no tenemos Con que echar los talagos Y pistear ¿No? Entonces Estas cabinitas Para eso lo vamos a ocupar Vamos a poner aquí Este El El módulo este Pero no lo voy a dejar por fuera Lo voy a dejar por dentro Para que no quede así expuesto Y lo voy a dejar por dentro Y realmente Pues aquí es bien fácil ¿No? Aquí entra positivo y negativo No es de fuente Simétrica Es fuente lineal Aquí entran 12 volts Nada más que Si necesita buen amperaje Este mínimo Necesita unos 8 amperes Para que trabaje bien Bien alimentado No le vayas a poner Un cargador de 12 volts De un amper Y digas No, eso no suena Se apaga Se protege Pues obviamente Necesita más amperaje Este modulito es clase D Pues es chiquito y todo Sabemos que no es Para mover su buffer Si que Pinche Se te caiga la casa Pero se van a escuchar bien Se van a escuchar bien Ahorita las van a escuchar Oye Temo Y que estamos trabajando aquí Con la corriente eléctrica Y se esté llenando El tambo ahí de agua Y esté todo esto mojado ¿Qué? Correcto Y es de profesionales Amigos Si Ah, y la tabla también Está húmeda No hay pedo Yo creo Yo creo muy correcto ¿Verdad? Si, no hay pedo Es muy correcto No, bueno Cuando se más de 20 volts Bueno amigos Aquí lo único que hicimos Fue soldar Unos Unos cables Para poder llevar Lo que es positivo Y la tierra De cada uno de los Entradas De las entradas Ajá Tanto para bafle izquierdo Y bafle derecho Entonces Así es como está Vean La tierra No importa Que nada más Agarremos una Finalmente Tanto en el módulo O los cables 3.5 Se unifican Entonces con que agarres Una tierra Es más que suficiente Amigos Y así nos evitamos Tantísimo cable ¿Verdad Timón? Ajá Bueno amigos Y como ven Estas van a ser Las speakers Que le vamos a poner Como ven No son muy grandes No han de superar Los 30 watts Pero son originales Las Kingwood Las que iban aquí Entonces este Aparte son Suspensión de tela Están bonitas Yo creo que van a tener Buena acústica Al final del día Se van a escuchar bien Bueno amigos Como ven También ya lavamos Las rejas Las rejillas Que traen Y ya las dejamos Impecables Y las estoy poniendo Aquí a secar En mi Maserati Bueno amigos Esta va a ser La bocina Por así decirlo Activa La bocina pasiva Ya está allá Ya se está secando Esta va a ser La bocina Que va a tener El módulo Integrado Ahí está Lo vamos a poner Por aquí O por aquí Ahorita vemos Donde más se nos acomode Y lo vamos a pegar Con epóxica Tanta epóxica Aquí y aquí Para que no se mueva Pero ni arrullatazos Ok amigos Pues aquí tenemos La placa ya Este Es el canal Derecho Izquierdo Como quieran verlo Canal 1 Canal 2 A o B Y este va hacia Una ficha Espicon Hembra Que pusimos allá Para poder conectar La otra Con esta Ficha Espicon Macho Para conectar La otra bocina Que vendría siendo La pasiva Y la activa Que es esta Donde va a ir El módulo adentro Ya tenemos también Conectada esta bocina Que tiene sus filtros Para alimentar Lo que son los Twitters Y la bocina De voz Este es el buffer ¿No? Y también aquí Ya pusimos un Hay un chipete Para poder conectar Este La corriente De 12 volts Y que viene Directamente Hacia acá ¿Sale? Recuerda que si quieres Estos modulitos Mándanos un mensaje Abajo está el whatsapp Y te podemos vender El modulito Con mucho gusto Este modulito Les digo Es como de 30 35 watts Por canal No esperen Mover unos 18 Porque no me vayan A preguntar ¿Verdad? Ay ¿No toca que ves Me serviría para mover 14 yorbis? Porque preguntan Cada pendejada Amigos No Es para unos bafles De casa Unos bafles De estos Unos aigua Unos Sony En fin Pero Pues ya te eliminas Del pinche cerebro Y quedan activas Tus bocinas Ahorita les van a escuchar Les va a gustar ¿Sí o no? Bueno amigos Pues ya está conectado Ahí el modulo Como pueden ver Ya lo pegamos Ya está Esa es su toma De corriente La que está ahí Y esta es la salida De la ficha Speakon Ese ruido Que escuchan Este Es porque Necesita tener Música sonando Entonces ahorita Vamos a poner música A muy bajito volumen Y no tiene ruido Se oye Clarito Clarito ¿Vale? ¿Vale? Lo estamos alimentando Con esta pila Y como ven amigos Pues ahí está Donde se conecta La corriente Va hacia la pila Y de ahí Será la speakon Que alimenta La bocina Pues a la pasiva Y esa es la que iba Ahí arriba Esta quedaron Los Los plug Para conectar El sonido Si en algún momento Igual también Quisieras ponerle Un control De volumen Bajos Medios Y agudos También se puede hacer Ya tenemos También el contacto Este Para traer Este Las tarjetitas También Entonces pues Dale una nueva oportunidad A tus bafles Que tienes ahí Abandonados Mira O si quieres Que nosotros Te hagamos El trabajo De modificarte Tus bafles Para hacerlos activos Pues genial E incluso Miren Ahí está Esa batería Que incluso A lo mejor En algún momento Podrías conectar Un cable Al cenicero Al tomacorriente Del carro Y en un picnic Que invites Aca a tu morra Algo romántico Sacas tus bafles Se va Se va a mojar Se va a mojar Nada más En cuanto vea Lo inteligente Que eres Hijo de su puta madre Te va a entregar La pucha Que tal se escucha Timón Y pues si se escuchan fuerte Amigos Incluso yo tengo que levantar Un poquito la voz Si se escucha fuerte Y eso que la pila Ya está medio descargada Ahí está amigos Y se escucha bien El bajo hasta eso Tira buen bajito La bocina Suscríbanse Denle like Una vez más Si les interesa La tarjeta Aquí abajo Están toda la información Para que puedan mandar Ahí un mensaje Oye me interesa La tarjeta Que están vendiendo O me interesa Que le hagan Esa chamba A mis bafles Y pues mira Audio portátil Y de buena calidad Chiquilín Y ya por ejemplo Con su módulo Pues ya pueden conectar Aquí lo que viene siendo Su teléfono Y pueden ir así Se compra Colchones Amigos recuerden Que si te interesó La tarjetita Puedes mandar mensaje Aquí abajo Bueno aquí abajo Dejo todos los números Para que te puedas Comunicar con nosotros Y me pongas ahí En un mensajito Cristian Me interesa La tarjetita Que estás vendiendo Les recuerdo Es una tarjetita Que desarrolla Una potencia De más o menos 30 watts Por canal Es estéreo Y la puedes alimentar Desde 12 volts Hasta 24 Lo recomendable Pues son 12 Que no te pases De pistola Pero si la llegué a utilizar Con 24 volts Y la verdad Se desempeña Bastante bien No tiene problemas De que se calienta Ni nada Y les digo Pues para hacer así Un proyectito pequeño La verdad Está buena Las probamos también Con unas bocinas De un gigasound Unas chiquitas De color anaranjado Y también sonaron Bastante Bastante bien Y bueno Pues le podemos Incluso a tus bafles Meter una pequeña pila Para que puedan ser Recargables Y te los puedas Llevar a cualquier lugar Ahora que también Si te interesa Y quieres hacer el proyecto Tú pues mandanos un mensaje Y enseguida te contestamos Recuerda que Pues es una Amplificada clase D Tampoco quieras Que remangue Para su buffers Pero ya vamos a empezar A hacer módulos Amplificados clase D Pero de buena calidad Ya sé que muchas veces Y en muchos videos Dije que no me gusta El clase D Porque se queman Pero Se queman Porque son malos módulos Están mal hechos Va a faltar el pendejo Que venga y comente Ah pinche cristian Como ya no vendes Tus clase A B Yo estás vendiendo Clase D Sabía que ibas a terminar A ver Son para proyectos No para sonido profesional Para sonido profesional Clase H O clase A B Para uso casero El clase D Pues no es tan malo Ya De hecho Lo ves en los amplificadores De las barras de sonido O si te quieres armar Un pequeño sistema 5.1 Pues puedes utilizar Cuatro tarjetas de esas Entonces Pues realmente está Muy muy amigable La manera en la que Podemos utilizar Tarjetas Y recuerden No es el único modelo Que voy a traer Voy a seguir subiendo Y si te gustó Házmelo saber Aquí en los comentarios Si te gustó Esta tarjetita Y quieres que traigamos Más tarjetas Que las sigamos mostrando Y el desempeño que tienen Pues déjamelo saber Aquí en los comentarios Y me voy a traer Y me voy a traer Más tarjetas Ya somos distribuidores Aquí abajo Están toda La información Para que puedas Compararlas Y adquirirlas Con nosotros Y te las enviamos A cualquier parte De México Por el momento México ¿Vale? Cuídense Saludos Suscríbanse Vean los comerciales Que es lo importante Y recuerden Estar pendientes De la rifa Que se va a hacer Del estéreo ¿Vale? Para la fecha De hoy Que estoy subiendo El video Todavía está en rifa Tienes hasta el 31 De este mes Que es agosto 31 de agosto Del 2021 Se acaba la rifa Recuerda Es este El que estamos sorteando Es ese que ven ahí Ese bebé Lo vamos a sortear Con todos los suscriptores Del YouTube De aquí De México Recuerda El único requisito Para que puedas Entrar al sorteo De este hermoso Sony bebé O de este Ah Sony Pues es Número 1 Que vivas cerca De la delegación Tlahuac Aquí en México ¿Para qué? Pues para que puedas Venir a recogerlo Si eres de Puebla De Pachuca De Veracruz Y te quieres lanzar Hasta acá por él En caso de ganar De salir ganador Después de la Rifa que se va a hacer Después de sacar al ganador Pues adelante Puedes entrarle Recuerda que solamente El boleto cuesta 20 pesitos Y puedes comprar Tantos boletos Como tú quieras Recuerda que entre más Boletos compres Pues más tienes Oportunidades de salir Ganador en la rifa De este Sony Recuerda que También se va a grabar Para que sea Completamente legal El ganador Se va a hacer El sorteo En vivo Para que vean Que si se metieron Todos los papelitos A la tómbola Y el sorteo Se va a hacer En vivo El 31 De este mes De este mes Pues para que vean Que todo es legal Y que no hubo Chanchullo No hubo trampa Y este Y voy a grabar Vídeo también Una vez que lo estemos Entregando allá En el taller Recuerda que yo estoy Ubicado como a 15 minutos De donde se cayó El metro Metro Tezonco Vale Para que más o menos Tengas referencia De por donde estamos Y está dependiente Del canal Porque miren Adquirí un toro rojo Y ahí están sus bocinas Así es que Próximamente Vamos a hacer el review Y la reparación Y restauración De este Torito rojo Así es que Ya saben Suscríbanse Suscríbanse Quien más Miren Ahí ando editando Ando editando video Ando editando video Ya falta Poquito Para terminarlo Vean Recuerden que todo Este pinche trabajo Que hago yo Pues merece Su recompensa ¿No? Vean ahí Los comerciales Denle like Y apoyen a los videos ¿Va que va? Saludos Cuídense Y recuerden que Compré papel Papel pa putos Porque soy puto